Música 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 ¿Puedo ir a los padres? ¿Crees que ir a Montpellier? ¿Puedo ver? ¿Crees que tú te corresponde un deje�? Es de París, ¿sabes? La carne de salario es bastante importante. Si, claro. Pero bueno, nosotros, tenemos que recibir el dinero de las empresas. Y el dinero, es una de las redes sociales. Es todo el dinero que las personas no pagan. Reclamé des successions quand tu trouves de la mierda par les mecs du ministère, que ça l'a saoulé. Il n'a pas l'air méchante lui, t'es un ton gentil. Le sort qui a une hiérarchie très stricte dans l'administration, et en fait il est arrivé avec de l'argent, alors que ça fait des années que... Je manque clairement de culture, mais parce qu'il y a des gens qui sont jeunes ou veines, c'est normal. Aujourd'hui il n'y a pas de féminité, je sens que c'est pas pareil, mais ça se prend du temps. Ce n'est pas un an. Il y a des gens qui ont besoin. Il n'y a pas du public pour toi. C'est un amour s'émotionnel. Je crois qu'on ne pouvait pas le faire. Il n'a pas le droit. Non, il n'avait pas le droit. C'est le héros de nous. C'est un grand défaut. C'était dingue. Parfait. Buenos dias, bajamos. Le système ne se détient. Quand l'amorilla se la lecha. Merci. 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 ya estamos sobre los 3000 metros estamos en zona quechua y estamos visualizando lo que son muros chachapoyas estos muros pertenecen a la cultura chachapoyas o chachapuyos que se desarrolló a los 500 años hasta los 1470 cuando llegaron los incas este espacio estuvo habitado hasta los 1570 ya habitado digamos una mezcla de chachapoyas y lo que vendría a ser inca y también con influencia española ahora este es el plano que ha sido levantado en 1985 y 86 por Alfredo Narváez Alfredo Narváez es un arqueólogo peruano que ha estado alrededor de 15 años investigando la ciudadela fortificada de Cuelap Cuelap tiene 3 vanos de acceso o 3 puertas o 3 entradas encontramos el este, el oeste, el norte y este es el sur nosotros estamos al este justamente nosotros estamos ubicados en esta parte de acá este sector de acá que está circulado simplemente es el área de investigación científica que se ha priorizado por el plan Copesco con el proyecto especial Cuelap que simplemente es restauración es extraer la mampostería o desmontar la mampostería principal que es el mundo principal o la muralla principal y también lo que es el relleno ¿por qué se está priorizando en la entrada principal? redundando el término simplemente porque una grieta se ha generado por efectos de movimientos sísmicos hay que precisar que Cuelap está en la provincia de Luya distrito de Tingo Tingo a la vez está en la región Amazonas y Amazonas está en Perú y Perú está dentro del cinturón de fuego que podría ser la zona más sísmica a nivel de Tierra si, planeta Tierra ahí ocurren el 90% de los sismos eso quiere decir que uno de esos sismos ha generado una grieta en una de las partes laterales de esa entrada y por ende el proyecto especial Cuelap está trabajando para desmontar y subsanar esa grieta y evitar que el muro colapse y por ende la historia se distorsiona la historia de los chachapoyas Cuelap tiene 7 hectáreas ese es Cuelap a 3.000 metros sobre el nivel del mar Cuelap fue descubierto en 1843 por un litigio de tierras entre dos pueblos cercanos el poblado del Tingo donde nosotros vamos a almorzar se llama Nuevo Tingo arriba y Viejo Tingo o Bajo Tingo está al lado del río Cubama el Bajo Tingo litigio de tierras 1841 primero con el poblado Cuelap que está en la parte este en este sentido abajo simplemente tenía un litigio de tierras y por ende eso sucedió en 1841 en 1843 se resolvió ese litigio de tierras que fue favorable para el Tingo por eso que Cuelap está en el distrito del Tingo provincia de Luya región Amazonas tres vanos de acceso tres puertas como les había mencionado dos hacia el este esta es la primera esta es la tercera y la segunda la tenemos acá acá en el plano no ha sido considerado el diseño por diferentes motivos pero simplemente tenemos una acá hacia el este una hacia el oeste por donde vamos a salir nosotros y una hacia la parte de noreste nosotros no vamos a utilizar la entrada principal por obvios motivos porque se está en proceso de restauración se está desmontando para poder montar nuevamente si ahora pero nosotros vamos a utilizar este vano de exceso que es la entrada de abastecimiento dentro de la ciudadela carece de lo que es espacios agrícolas si por eso que se dice que Cuelap simplemente no es una fortaleza o no fue concebida para ser fortaleza si ahora vamos a ingresar en el en la entrada de abastecimiento lo cual permitía a los chachapoyas abastecer redondeando el término a todas las personas que habitaban dentro de Cuelap cuantas personas habitaban dentro de Cuelap alrededor de 3000 personas aprox en sus años de esplendor estamos hablando de los 900 a los 1000 años aproximadamente cuantas viviendas o cuantas bases de viviendas se ha encontrado hasta el día de hoy alrededor de 500 casas circulares las casas de los chachapoyas eran así oscilaban entre 5 metros a 9 metros de alto todo dependía del diámetro si de las bases tenían la base que es el basamento también llamado el punto arqueológico tenemos las paredes si elaboradas de piedra y el techo armazón de madera si y cubierta con lo que es una gramínea que vendría desde la paja ichu que se utilizaba en la parte andina generalmente los techos eran bastante inclinados de esta forma tenían una inclinación entre el 60 al 70% aproximadamente eso es básicamente para evacuar más fácilmente lo que es el agua de lluvias acá llueve bastante llueve alrededor entre los 2000 a 2500 milímetros de agua es como tener una botella abierta durante todo el día abierta ahorita estamos en época de verano pero en época de verano también puede haber digamos repentinamente algunas algunas lluvias así entonces lo que nosotros vamos a hacer es ingresar en este vano de exceso vamos a ir al pueblo alto donde vamos a visitar el torreón la parte en lo que está la forma rectangular ese es el torreón y vamos a visitar toda la parte alta del pueblo y posteriormente vamos a descender y vamos a ir desde el norte hacia el sur y vamos a utilizar este vano de exceso que no está diseñado acá pero está paralelo nada más la otra la otra entrada y simplemente vamos a utilizar en este caso para salir y reunirnos en esta parte donde se han tomado las primeras fotografías nos vamos a reunir todos eso nos va a tomar un promedio entre dos horas a dos horas y media aproximadamente recomendaciones básicas no botar residuos al piso hay tachitos de arcilla y esencialmente tener cuidado con los abismos en esta parte de acá en este sector simplemente hay abismos están con lo que son barandas pero hay que tener un poquito de cuidado hay abismos entre 300 a 400 metros de caída tengamos bastante cuidado ahora sí con esas recomendaciones simplemente bienvenidos a lo que es la ciudadela fortificada de Kuelap y simplemente que empiece la exploración de una ciudadela que tiene alrededor de 1519 años Kuelap o también llamado Konga Kuelap vengan por acá por favor todas estas piedras que están tapadas abiertas con plásticos pertenecen a lo que es el relleno este proyecto congrega alrededor de 4 millones y medio aproximadamente para realizar lo que son trabajos de investigación científica esos 4 millones y medio de soles simplemente se van a congregar en la entrada principal ahí imagínense restaurar 7 hectáreas acá también tenían sus líderes principales dentro de lo que es la clase alta ellos tenían la prerrogativa de poder anexar a la ciudadela a la más importante de toda esta zona geográfica por la entrada principal y como se plasmaba eso en la arquitectura simplemente el grado de mampostería mientras más elaborado sea la mampostería los muros redundando simplemente va a ser de clase más alta y sobre esa mampostería se han diseñado se han desgastado las rocas para poder diseñar lo que son algunos elementos que los chachapoyas concebían como sus dioses como por ejemplo elementos el jaguar o simplemente lo que son las serpientes la serpiente también llamado amaru y el amaru la serpiente redundando está referido al culto de los muertos aparte de ser una de las 7 maravillas de perú aparte de estar en la preselección para ser considerada patrimonio cultural de la humanidad cuela también es uno de los grandes cementerios de sudamérica es un cementerio de 7 hectáreas un cementerio que tiene 1519 años como les había comentado dentro de esta mampostería que les ha servido para proteger sostener lo que es el relleno simplemente dentro de esas rocas dentro de esas piedras simplemente vamos a encontrar restos óseos chachapoyas cuando una persona moría en época chachapoyas ellos tenían la cosmovisión de que la energía que ellos poseían en vida simplemente a la hora de morir no se dilataba no salía simplemente se concentraba y lo único que se quedaba simplemente posteriormente de lo que es descomposición del cuerpo por las bacterias que se alimentan del agua simplemente quedan los restos óseos eso quiere decir que toda esa energía se concentraba en esos huesos y esos huesos simplemente se trasladaban y se colocaban dentro de las murallas ¿con qué cosmovisión? con simplemente ellos creían que esos huesos iban a proteger a sus estructuras y por ende también los iban a proteger a ellos cuando llegaron los incas en 1470 aproximadamente ellos siguieron con la tradición de enterrar a sus muertos dentro de esta arquitectura ellos concibieron en colocar a sus muertos en la entrada más importante que tiene cuela que es la entrada principal o la entrada número 1 que es la de ahí ¿sí? las entradas tienen dimensiones 20 metros de alto ¿sí? a la parte inicial a la parte este a la parte oeste cuando ya finaliza lo que es el vano de acceso después de 20 metros para caminar simplemente tiene 1.5 metros de alto ¿sí? amplios al inicio y angostos al final hay que precisar que esta ciudadela tiene dos fases de construcción una fase chachapoyas y otra fase inca la fase chachapoyas desde los 500 años hasta los 1470 aproximadamente y posteriormente ya llegaron los incas hasta la llegada de los españoles ¿sí? ahora la primera fase simplemente esta ciudadela ha sido concebida desde un punto mágico religiosa su construcción era para los dioses era para la administración funcionó como la meca como la piedra angular para equilibrar los mundos la guerra o simplemente los dioses cuando ya llegaron los incas simplemente ellos agregaron una función más que vendría a ser la parte militar en época chachapoyas los bandos de accesos eran amplios al inicio y amplios al final cuando llegaron los incas amplios al inicio las entradas los bandos de accesos y angostos al final ¿sí? para restringir lo que es el paso lo convirtieron ya en una fortaleza ahora sí avancemos y con techo de paja en esta parte de acá ¿sí? hacia la parte noreste ¿sí? similares a esas viviendas los chachapoyas tenían su vida es una réplica ¿sí? es una réplica lo que yo les quería mencionar es lo siguiente que los incas tenían lo que es piedras martillos para poder extraer el bloque de la veta de caliza o de granito para poder construir sus ciudades etcétera etcétera ¿sí? similares a los incas los chachapoyas también tenían piedras martillos las piedras martillos lo extraían de los ríos que son más sólidas ahora imagínense que esta piedra caliza sea una piedra martillo lo que hacían los chachapoyas y también los incas era generar cuellos en esta parte de acá todo el bloque desgastar de esta forma y generar un cuello cuello acá cuello acá y en esta parte de acá y posteriormente se extraía todo este pequeño bloque ¿sí? está de forma diforme y simplemente se le generaba de forma rectangular la cara ¿sí? que nosotros podemos ver esta forma rectangular ¿sí? está de forma rectangular de esta forma pero cuando ya se ingresa a los muros o al relleno disculpen simplemente tiene una forma triangular en algunas de ellas con eso simplemente hace que la mampostería principal se conecte se amarre en términos prácticos con lo que es el relleno evitando que la mampostería principal caiga en algunas de ellas claro en otras simplemente la tenemos de forma rectangular pero eso simplemente funcionó como piedras clavos que simplemente se van agarrando con el relleno entonces con eso les quiero manifestar que las canteras de Kuelap están en la misma montaña avancemos unos metros más ¡Gracias! 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 que no sean chaki, deshidratar la carne. En el complejo monumental de escuela, en la ciudad de la escuela, hay tres nada más. Dos hembras, y afortunado allá, machos. Hermoso. ¡Bello! A la derecha. Toca las piedras. Toca las piedras. Energía. Energía total. De acuerdo a la fuente turística, se van a ir colocando en el sistema tractor. Ahora, esa es la vía que hemos utilizado el día de hoy. La vía comúnmente que utilizábamos en el 2006, cuando estaba en proceso de construcción. ¿Cuántos pixeles tiene? 35. ¿Era la que está en esa montaña? No, es ese... Zoom. Esa carretera. Desde Chachapoyas, hasta el mismo lugar donde nosotros nos hemos desembarcado dos horas y media, tres horas. El Tingo, donde vamos a almorzar, está en esta montaña. La parte de atrás, claro, esta no se puede visualizar. Pero desde el Tingo hasta la Malca, donde ustedes han visitado una pequeña sala de exhibición, etcétera, etcétera, en esta montaña, esencialmente porque existía bastante piedra caliza. Ellos no se complicaban demasiado la vida en comparación de los zincas. Los zincas tenemos una montaña acá, iban a la otra montaña, traían bloques bastante ostentosos, no los colocaban acá, pasaban el valle, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los Chachapoyas, ellos realizaban una arquitectura más fácil a la hora de construir. Ellos simplemente identificaban montañas que tenían vetas de piedra caliza, que es la piedra sedimentaria que abunda en la parte de la región Amazonas, y simplemente realizaban. De arriba lo extraían los bloques y lo iban colocando abajo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo una mampostería de 5 metros de alto. Se rellenaba, se habitaba, se construían casas circulares, pasaban las generaciones, se reutilizaban esas piedras, se aumentaba la mampostería principal, primero 5 metros, 10 metros, 15 metros y hasta 20 metros. De acuerdo a los estratos que se han ido investigando. Y hasta llegar, digamos, hasta los 20 metros. Cuelap, entonces, es un conjunto de plataformas, un conjunto de basamentos. Cuelap, esencialmente, tiene dos plataformas. El pueblo bajo, donde está el otro grupo explicando, la señorita, y el pueblo alto, donde nosotros estamos en la actualidad. Pero eso, el pueblo bajo, el pueblo alto no tenía que ver nada con las clases sociales. Antiguamente se decía que la parte alta estaba parametrizado en la clase alta. Y en la parte baja era el pueblo y vivía, digamos, la gente común. ¿Sí? Pero de acuerdo a las investigaciones del Fredo Narváez, simplemente Cuelap fue concebida para la clase alta. De acuerdo a los elementos científicos que se van encontrando, tanto en el pueblo, como en la parte alta, digamos, de esta ciudadela. ¿Sí? El pueblo y la parte alta. La parte alta, simplemente, vamos a visualizar esa construcción. ¿Sí? Estamos hacia el norte. Y hacia el norte encontramos... Gracias, mil disculpas. Hacia el norte encontramos lo que es el Torreón. Como el nombre lo dice, Torreón viene de Torre. ¿Sí? La torre sirve para aumentar el grado de defensa de un espacio. Para vigilancia, para defenderse, etcétera, etcétera. Eso se esbozaba hace algunos años, cuando se empezaron las primeras investigaciones y cuando se restauró lo que es ese espacio. ¿Sí? En la parte superior tiene un diámetro de 4 metros y de alto tiene 7 metros. En esos 4 metros de diámetro se han encontrado 2,500 proyectiles, hecho a base de piedra caliza, de esta piedra. ¿Sí? Esta es piedra caliza o piedra sedimentaria. Sí, estas piedras han sido concebidas hace millones de años dentro del agua. Son piedras sedimentarias. A diferencia del granito, por ejemplo, que es una piedra ígnea. Ahora, ahí se han encontrado 2,500 proyectiles. Y gracias a esos elementos se tejió la hipótesis de que, simplemente, ese espacio de ahí fue militar, por los elementos encontrados. Cuando se hizo la investigación científica, solamente se investigó ese lugar. Más adelante se empezó a investigar y simplemente se cambió. De parte militar, de que las rocas eran para lanzadas con ondas, para poderse defender, a que esas piedras eran lanzadas, pero no para defenderse, sino para realizar lo que es el arte de la pluviomagia, que se conoce en arqueología, o el arte de hacer llover, o el culto a la lluvia. Uno de los dioses principales de los chachapoyas, o chachapoyos como civilización, son las nubes, o redundando la lluvia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la lluvia? Porque, simplemente, los chachapoyas tenían un tipo de agricultura vertical. Es igual que mi mano. A diferencia de las culturas de la costa que lo tienen... No, horizontal. Sí, horizontal, disculpe, horizontal. Vertical y horizontal. ¿Sí? En el caso de los chachapoyas, simplemente lo tenían en forma vertical. Tenemos diferentes pisos ecológicos. Una montaña, diferentes pisos ecológicos. La persona que está en la parte superior de esa montaña, tiene un determinado clima a la persona que está en la parte centro o en la parte baja de la montaña. ¿Sí? Ahora, los chachapoyas realizaban una agricultura a lo seco. ¿Qué es agricultura a lo seco? Ellos, simplemente, labraban la tierra, cultivaban la tierra, colocaban la semilla y, simplemente, la tapaban. Los restos, simplemente, lo dejaban a su dios principal. La lluvia. La lluvia, exactamente. Como estamos ubicados en la parte nororiental del Perú. Línea ecuatorial. ¿Sí? Trópicos. O, simplemente, la Amazonía. Tenemos influencia bastante en lo que es nubosidad. Durante todo el año vamos a encontrar ese grado de nubosidad. Pero, hay algunos meses, agosto, por ejemplo, julio, que simplemente escasea. Sí hay, pero, simplemente, hay pequeñas proporciones o acumulación de neblinas. Lo cual proporciona la lluvia. A su dios principal, chachapoyas. Y, por ende, simplemente, no se generaba mucha productividad. Lo que hacían los chachapoyas era subirse a este lugar, de acuerdo a la concepción, a la interpretación de Alfredo Narváez. Y, simplemente, cogían esas rocas, esas piedras, denominado proyectilos, en su primera fase. Y, simplemente, con ondas, hacían esto y lanzaban hacia sus dioses principales. Eso, simplemente, generaba un dinamismo y, simplemente, empezaba a vivir. Y, el ciclo seguía. ¿Sí? Ataquila es un dios de la cultura Caxamarca, que realizaba eso. Con ondas, nubes, proyectiles, y, simplemente, eso, simplemente generaba energía. ¿Sí? Si lo queremos ver desde el punto científico, por ejemplo... No, del punto cultura primero. Los chachapoyas, al igual que las culturas pre-incas, y los incas, ellos tenían la concepción que todos los elementos de la naturaleza tenían vida. En la actualidad, nosotros sabemos, por definición, que la materia es energía. ¿Sí? 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 Los chachapoyas, dentro de la línea de tiempo, de las culturas pre-incas, 500 años, 1470, como está siendo manifestado hace bastantes minutos. ¿Sí? Los incas llegan en 1470, 75, aproximadamente. No sé si tienen el letra exacto, pero los parámetros estaban en 1470 al 75. El que inicia la conquista de chachapoyas en este espacio fue el inca Tupac Incagupando. Tupac Incagupando es el padre de Pachacútec y el nieto de Viracocha. ¿Sí? A partir de Pachacútec, en 1438, nace lo que es el Imperio Inca. Antes de Pachacútec, simplemente, los incas eran una cultura regional, una cultura pequeña. ¿Sí? Así como los chachapoyas, así como los caranques, los nazcades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A partir de 1438, simplemente los incas son invadidos por los chancas. ¿Sí? Los chancas son un ejército bastante grande y temible por el tipo de estrategias que utilizaba. Por ejemplo, una de las estrategias de los chancas era lo siguiente, la estrategia del águila. Y era la estrategia del águila ir, combatir, ganar, capturar a jerarcas militares o religiosos, extraerlos y simplemente colgarlos de los pies en los árboles, redundando, y simplemente los extraían a piel. Vivo. ¿Ya? Con esa piel simplemente se hacían tambores de guerra. Por eso que eran bastante temibles. En 1438, los chancas dijeron, bueno, hay que expandirnos, hay que ir hacia el sur. Y hacia el sur estaba los incas. ¿Sí? Y simplemente rodearon Cusco. En Cusco estaba gobernando Viracocha. Viracocha, al ver los incas, a los chancas, simplemente huye. Y deja a la defensa de la ciudadela a Pachacútec. Pachacútec tenía alrededor de 20 años. Y simplemente dijo, bueno, no hay nada que perder. Y simplemente fue, combatió y por haz del destino, si creemos en el destino, sino actos circunstanciales de la vida, simplemente Pachacútec gana a lo que es los chancas. Los chancas estaban, era un ejército que estaban siendo guiados por una momia. ¿Sí? Que se llevaba en andas. Que se llamaba Cusco Huilca. ¿Sí? El ejército era guiado por una momia. En el caso de los chancas. Y simplemente ganan ahí. Y a partir de ahí simplemente empieza la expansión del Imperio Inca. O nace lo que es el Imperio Inca. Pachacútec. Tupac Inca Yupanque. Y Huayna Capac. ¿Sí? Los tres incas imperiales. El esplendor del Imperio Inca se dieron en esos tres incas. Posteriormente se genera lo que es la decadencia inca. Que estamos hablando de Huáscar y Atahualpa. También con influencia española. Y más adelante a partir de Manco Inca. Sairi Tupac. Cusi Tupac Yupanqui. Y Tupac Amaru I. Simplemente la resistencia inca. Que también se llama la resistencia de Vilcabamba. O Espiritu Pampa. ¿Sí? Y las grandes revoluciones del siglo XVIII. Que es Tupac Amaru II. Que vendría a ser José Graviel Condorcani. ¿Sí? Pero tomémoslo solamente hasta Tupac Amaru I. ¿Sí? Lo... El otro descendiente ya es un poquito de... Bueno. Dejémoslo ahí. Cuando los incas llegan acá simplemente ellos se encuentran a diferentes grupos. ¿Sí? Cada grupo era autónomo uno del otro. Si no estaba subyugado un grupo al otro. Simplemente era autónomo. Tomaba sus propias decisiones. Pero se realizaban alianzas a la hora... Alianzas militares o religiosas. A la hora que ellos se sentían amenazados por huestes externos. Como en el caso de los incas. Todos esos grupos se aliaban e iban a combatir a los incas. Ellos encontraron este grupo. Esos diferentes grupos acá. Los unificaron en un solo grupo. En un solo término. Denominado Sachapuyos. El término Sachapuyos. Si les expliqué. Sacha, monte, vegetación o foresta o silvestre. Y puyo es nubes. ¿Sí? Esa es la característica de la parte sur. Donde los incas empezaron a conquistar a los chachapoyes. Encontrar bastante vegetación. Y bastante nubosidad. Por eso fueron denominados Sachapuyos. Más adelante llegaron los españoles. Y simplemente cambiaron un poquito el término. Y lo denominó chachapoyas. ¿Sí? Cuando llegaron los incas acá. Simplemente encontraron a culturas aguerridas. Militares. Por ende simplemente ellos empezaron a combatir a esos grupos. Más que a construir. ¿Sí? Los incas tienen cinco tipos de muros. O mamposterías. ¿Sí? Este es uno de las mamposterías que tuvieron los incas. Que vendría a ser la mampostería simple rupestre. ¿Sí? Ahora. Este espacio de acá. Que tiene 27 metros de largo. Por 8 metros de ancho. Pero más importante de cuánto medía. Era qué función cumplía. ¿Sí? A este lugar los incas. Simplemente los denominaron cayangas. ¿Sí? Los españoles los denominaron galpones. ¿Sí? En este espacio de acá. Simplemente se han realizado dos cosas esencialmente. Se realizaba ceremonias bajo techo. Para conectarse con sus dioses, etcétera, etcétera. O simplemente una especie de albergue. Los jerarcas desde el sur. Simplemente llegaban en andas. Se esperaban. Llamémoslo así a un término más actual. Y simplemente continuaban hacia el norte. El imperio Inca se expandía hacia el norte. ¿Sí? ¿Por qué no se expandió hacia el sur? Porque simplemente al sur encontraba un chile. ¿Sí? Ya en la actualidad. Chile esencialmente es árido. Demasiado esfuerzo para poder producirlo. A diferencia del norte. Estamos hablando del ecuador y cierta proporción de Colombia. ¿Sí? Vamos a reunirnos en esta parte de acá. Cuelapes es el resto arqueológico que más investigación científica congrega. ¿Sí? A diferencia de otros lugares, por ejemplo, como Carajía. Que en la actualidad, lastimosamente hay que reconocer. Simplemente no forma parte de un proyecto. ¿Sí? Puede... Movimientos sísmicos y puede caer y se pierde lo que vendría a ser los sarcófagos de Carajía. No sé si han ido. ¿Sí? Son cápsulas funerarias de dos metros y medio aproximadamente. Vea. Diferencia de Carajía. Cuelap simplemente hace 20 años congrega diferentes tipos de proyectos de investigación, de conservación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Gracias a esos proyectos es que se está tejiendo ese gran rompecabezas denominado civilización Chachapoyas. Hace 20 años, sin esos proyectos, lo único que conocíamos de dicha civilización era que eran grandes guerreros. ¿Sí? Y que eran los más blancos de todo el Imperio Inca. ¿Sí? De acuerdo a lo que vendría a ser Cieza de León. Así que es un cronista. ¿Sí? 1553, 1555 aproximadamente. ¿Sí? Ahora, gracias a esos proyectos y gracias a cada uno de ustedes es que van generando esos proyectos. Simplemente es que Cuelap se está tejiendo ese gran rompecabezas como les había comentado. Esos últimos 20 años simplemente se ha expandido el conocimiento de Chachapoyas hasta llegar a mencionar lo siguiente. Los Chachapoyas eran grandes constructores, lo pueden observar. Cuelap tiene 7 hectáreas, 20 metros de alto en sus muros principales, etcétera, etcétera. Eran grandes militares. A los Incas les tardó alrededor de 60 años poder concretar lo que vendría a ser la conquista Inca, para lo cual los Incas, los sureños, simplemente utilizaron una estrategia bastante cotidiana que en arqueología se llama desfragmentación del espacio. Dividir. Ellos llegaron y dijeron, bueno, son muy aguerridos, perfecto. ¿Cuál es la estrategia? Les voy a dividir. ¿Sí? Una comunidad lo voy a llevar al Cusco, otra comunidad lo voy a llevar a Piura y así sucesivamente, a los puntos de frontera del Imperio Inca. Por ejemplo, en el Cusco vamos a encontrar Mitmas, ese sistema se llamaba Mitmas o Mitimaes. Vamos a encontrar Mitimaes Chachapoyas en el Cusco. Hay un barrio que se denomina Santa Ana, que es Mitma Chachapoyas. Si nosotros analizamos el genoma de esas personas, simplemente vamos a ver que provienen del norte, de esta parte de Perú. Lo mismo, por ejemplo, si nosotros analizamos el genoma de los pobladores Huanca, del poblado de Huanca, que está a 20 minutos al norte de Chachapoyas, simplemente vamos a ver que provienen del centro del Perú. Es una de las estrategias que los Incas simplemente han utilizado para consolidar el Imperio Inca. Ahora, lo que les quiero mencionar, que los Chachapoyas, grandes constructores, grandes militares, pero también eran grandes cirujanos. Ellos realizaban trepanaciones craneanas. Hace 20 años, simplemente, en Perú, en las escuelas, en las universidades, etcétera, etcétera, se concebía que las culturas que realizaban trepanaciones eran las siguientes, los principales. Yaoyuz, Paracas, Nazca y más tardía Inca. Sí, pero de acuerdo a las investigaciones, en este espacio, en Cuelat, simplemente se han encontrado cráneos que han sido sometidos a carbono 14 para ver el grado de carbono y hacerlo, digamos, una línea de tiempo que simplemente datan de época de Chachapoyas. Se dice que los Chachapoyas realizaban trepanaciones craneanas. Miren, los Chachapoyas tenían dioses principales y dioses secundarios. ¿Ya? Ahora, cabe la posibilidad, porque arqueología también se basa en eso, ¿sí? Que simplemente esos rombos representen a los ojos de los felinos que representaban a la vez la puerta celana, que era la parte más importante de ese elemento. Recuerden que los dioses Chachapoyas se elegían de acuerdo, o bueno, se elegían de la naturaleza aquellos elementos que ellos no podían doblegar su voluntad. Por ejemplo, un Chachapoyas se acercaba a un felino, los demás observaban ese conocimiento, el Chachapoyas simplemente, por eso se dio, simplemente era devorado por el felino, y simplemente a esa muerte, como no se podía explicar desde un punto científico, simplemente le explicaban desde un punto mágico-religioso. El elemento jaguar simplemente devoró al elemento Chachapoyas. Por ende, el elemento jaguar tiene mayores poderes, llamémoslo así, es superior al elemento Chachapoyas, y si es superior simplemente se tiene que rendir culto. Y la forma de rendir culto es igual que nosotros, por ejemplo, las personas que son católicas tienen acá un crucifijo, ¿cierto?, que representa, digamos, a lo que es Cristo, ¿sí? Lo mismo eran los Chachapoyas, no lo llevaban acá, simplemente ellos lo plasmaban en su arquitectura, en su cerámica, en sus textiles, en sus pirograbados, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de ahí cabe la posibilidad que sea la representación de los ojos de los felinos, ¿sí? Los felinos son así, ¿cierto?, la iris, ¿sí? A diferencia de los de nosotros, que son circular, de ellos son así. Los que hicieron Chachapoyas era exagerar los costados, lo hicieron ahí, ¿ok? Un poquito más acá para que entre todo el... Perfecto. ¿Cuántas personas? Eso depende del diámetro de la vivienda, pero, de acuerdo al número de personas, toda la ciudad es un promedio de cinco a seis personas. Hay que precisar que las personas, a diferencia de nosotros, que podemos parar durante todo el día en nuestras viviendas, con una buena conexión e internet, podemos trabajar desde ahí. Ellos simplemente venían a pernoctar. Por eso que simplemente, por ejemplo, seis personas es bastante pequeña esa vivienda, ¿sí? Pero si simplemente venían a pernoctar, que consumir alimentos, bueno, es bastante práctica. Las construcciones de los Chachapoyas eran circulares y todas las viviendas tenían las mismas características en cuestión a lo que son los elementos para satisfacer las necesidades. El elemento básico vendría a ser ese batán, que es una piedra, una laja de piedra con un percutor encima, de color rojo, rojizo, digamos, que tiene óxido de hierro, ¿sí? Por eso de ahí la tonalidad. Ahora, el de ahí simplemente, en términos prácticos, era la licuadora Oster 16 velocidades de los Chachapoyas. Ya con eso simplemente, así se realizaba lo que es la cocción para su desarrollo. Bien, para poder cambiar. Ahora, los Chachapoyas se alimentaban de lo siguiente, papa, machua, oca, habas, entre maní, por ejemplo, en el valle, frutas, etcétera, etcétera. Pero también extraían proteínas de lo que es llama, alpaca, venado, patos, palomas, o simplemente de lo que son cuyes, ¿sí? Los cuyes simplemente ellos los criaban dentro de sus viviendas. En la actualidad todavía en la sierra se crían en las cocinas e incluso en los dormitorios, ¿sí? Para proporcionar, digamos, un lugar más propicio para lo que vendría a ser la crianza, exactamente, un poquito más caliente. Esa concepción que mencionó nuestra amiga simplemente está parametrizado en esa construcción rectangular alargada que se denomina cuyera. Los Chachapoyas observaban que sus cuyos morían de frío, de hipotermia. Acá puede descender entre 10 a 7 grados, aprox, sobre cero, claro está. Pero simplemente para los cuyos, elementos pequeños, ese grado de frío es bastante peligroso si puede morir. Por ende, simplemente los cuyos se colocaban, es como esta botella, ¿sí? Está abierto en esta parte, en la parte de allá, y toda la parte superior está cubierto de argamasa, de arcilla, de barro, ¿sí? Y se crea un microclima más caliente adentro que afuera. Cuando hacía frío se colocaban los cuyes y en la mañana ya cuando hacía un poquito más de calor simplemente se dejaban y se les entregaba sus alimentos, etcétera, etcétera, ¿sí? La cuyera, el batán. Ahora, esos huecos de arriba, ¿sí? Los rectangulares, ahí se colocaba maderos, ¿sí? Palos gruesos para armar lo que es un falso altillo, lo que usted mencionó, ¿sí? Un falso altillo, sobre ese falso altillo se colocaba granos, era para conservar granos, para épocas no muy propicias para el cultivo, ¿sí? En épocas, por ejemplo, el fenómeno del niño, que generalmente se realizaba en diciembre, simplemente de ahí se extraía, se abastecían las familias para poder consumir y subsistir. El elemento más importante de esta vivienda, ¿sí? Está a la parte inferior de ese batán, ¿sí? Por ahora mismo, por ahora mismo motivo no lo podemos observar porque es el batán, ¿cierto? Pero, si damos la vuelta hacia esta vivienda, vamos a poder ver este elemento, ¿sí? Necesito que descienda a todo este perímetro, ¿sí? Siempre y cuando no subiéndonos a los muros nada más, ¿sí? Y este es el elemento más importante de la vivienda Chachapones. ¿Para qué creen que haya servido? Agua. Para el agua, dice. ¿Para esconderse? Para esconderse. Para esconderse, dice. Jugaba la pega escondida. ¿Para su comida? Para su comida, para el agua, para esconderse. Hay dormido. Hay dormido. Son muertitos. Ya, hay dormido, ya. Lo que estamos haciendo ahorita es prospección. Es la base de la arqueología. La arqueología se basa en tres cosas. Prospección, es lo que estamos haciendo ahorita. Un muro pequeño, porque está un por acá, pero etcétera, etcétera. Excavaciones, ¿sí? Se hace, se delimita un espacio y se empieza a excavar, que es la tercera, ¿sí? El espacio de acá se utilizaba para colocar muertos. Muertos. Yo dije... Restos osos. ¿Usted dijo? Yo dije muertitos, claro. Ya, muertitos, muy bien. Yo escuché otra cosa, entonces. No, también dijo. Mire, los chachapoyas tenían dos clases de entierros. Los primarios y los secundarios. ¿Sí? Hay que bajarse del muro. Gracias. Los primarios simplemente es lo siguiente. Un chachapoyas moría y se colocaba dentro de la tierra redundando, se enterraba redundando, y simplemente se la visitaba constantemente, ¿sí? Un secundario es lo siguiente. Los chachapoyas morían, se enterraba dentro de la tierra redundando, y simplemente, posteriormente, se exhumaba sus huesos, se sacaba sus huesos, pero los huesos más largos. Se envolvían, formando lo que es un paquete funerario, se amarraban, ¿sí? E incluso se tejía un rostro para saber dónde está la parte de la cabeza, y simplemente se la colocaba ahí, ¿ya? Con algunas ofrendas. ¿Quién dice eso? Sonia Guillén, por ejemplo, que es doctora en bioarqueología y directora del Museo Leymevamo, ¿sí? Entonces, se colocaba ahí el resto, y esa laja de piedra se colocaba encima, y la vida... ¿Y esto era dentro de las casas? Claro, estamos dentro de una casa, Emilia. Ah, dentro de las casas se hacían para los muertos. ¿Y cuántos muertos? Toda la familia. Se moría. El paquete funeral es de este tamaño. Ahí. En el caso de Chachapó es de este tamaño. En el caso de los Incas es un poco más grande, porque los Incas realizaban momificación. En el caso de Chachapó no realizaban momificación, solamente extraían los huesos. Desordenados, los amarrabas y los colocabas. Eso quiere decir de este tamaño. ¿Sí? Cada la posibilidad que es un entierro personal. ¿Sí? Ahora, en algunos otros restos arqueológicos he encontrado que se encuentran varios, varias fosas. ¿Sí? O sea, una persona moría importante y se colocaba ahí. ¿Sí? Pero no era el único lugar donde se colocaban los muertos, sino también se colocaban en todas esas murallas allí. Esas murallas servían como basamento, como murallas redundando, para poder contener grandes bloques de relleno y sobre ellas viviendas, pero también servía para colocar a muertos. Mientras más cerca estén los restos óseos, que se convierten en una especie de amuleto para cuidar a la familia o simplemente a la arquitectura, simplemente las personas que habitaban acá se sentían mayor protegidas. ¿Sí? Es igual que, por ejemplo, nosotros, los que son católicos de otra religión, por ejemplo, estamos en peligro, no sé, y empezamos a rezar. ¿Sí? Lo mismo es acá. Me siento en peligro, pero sé que está ahí mi ancestro, y mi ancestro es el cordón umbilical entre, digamos, los vivos y los dioses. Ahora, miren en la parte superior, iconografía chachapoya, similar a lo que vendría a ser lo que hemos acabado de ver hace minutos atrás. Recuerden que todas las viviendas tenían los mismos elementos, porque los chachapoyes tenían las mismas necesidades de alimentación, de pernocte, etcétera, etcétera. Sí, miren, las casas tenían tres niveles. ¿Sí? Este basamento, o relleno, como lo queramos denominar, es para nivelar el terreno para construir lo que es la vivienda. Este se anivelaba la parte superior, redundante. Estas piedras se llaman aleros. ¿Sí? Estos aleros tienen dos finalidades. La primera, simplemente proteger las bases de la lluvia, y la segunda es para utilizarlo como aceras, como veredas. ¿Sí? Para poder caminar sobre ellas e ingresar a lo que es la vivienda. Donde está la bromelia es el vano de acceso hacia la vivienda. ¿Sí? ¿Cuánto llegaba a medir un vano de acceso promedio? 92 centímetros de ancho y un metro ochenta aproximadamente. Los chachapoyas, al igual que las culturas pre-incas, incluso los incas no eran altos. ¿Sí? Los chachapoyas oscilaban entre unos cincuenta a unos cincuenta y cinco aproximadamente. ¿Cómo se sabe eso? Por los restos óseos encontrados, esencialmente el pre-incas. ¿Sí? Los chachapoyas querían visitar a Juanito, por ejemplo, utilizaban esas gradas, utilizaban estos aleros, iban adentro. Ahora, les había comentado que existen diferentes dioses de los chachapoyas. Hacia la izquierda de ustedes pueden apreciar, acá, el mundo de los muertos, en este sentido, representado por la maru, la serpiente, y la protección, las guerras, la subsistencia, relacionados a los ojos de los felinos. felinos y los que son amados. ¿Sí? Estos dioses de acá no son únicos chachapoyas. Lo podemos encontrar en toda el área andina e incluso en la costa. ¿Sí? En los muros, por ejemplo, de Chan Chan, podemos encontrar este tipo de iconografía. ¿Eso quiere decir que las culturas tenían conexiones, tenían trueques? Sí. Hay un madero ahí, disculpa. ¿Lo ves? Disculpa que el tutee. Ah, ya. Abajo un palito. Ese palito toca una piedra. Sí. A la siguiente piedra, hacia arriba, hay un tallado. Ah, ya, ya. ¿Lo observó? Sí, sí. ¿Usted? Uno, dos, tres. ¿Usted? ¿Del palito? Hacia arriba. Que vendría a ser el templo mayor. Como su nombre lo dice, un espacio sagrado para realizar ceremonias, para conectarse con sus dioses y, por ende, digamos, pedir favores en términos prácticos. ¿Sí? Por ejemplo, sucedía el fenómeno del niño, que es cambio brusco de temperatura relacionado a las lluvias. Y las lluvias es uno de sus dioses principales de chachapoyas. Simplemente, en este lugar de acá, se utilizaba diferentes plantas alucinógenas, ¿sí? Los bebían, y brebaje, redundando, y simplemente, eh, eh, influenciados bajo ese, eh, eh, bajo esas plantas, simplemente se conectaban con sus dioses. Es igual que una botella de cinco metros de alto, que tuviera, simplemente estuviera dentro de esa construcción. Eso quiere decir que esa construcción de acá es hueca por dentro. Hay una fosa, ¿sí? Es de esta forma, por dentro, ahí, y ahí, es hueca. Hay una fosa, hay una cavidad, ¿sí? En la parte inferior se han encontrado cerámica Wari, Chimui, Cajamarca. Lo cual evidencia que, simplemente, los chachapoyas llegaban a este lugar, realizaban alianzas, y se conectaban con sus dioses que compartían. Dioses como la lluvia, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, Atequila, está relacionado al dios de la lluvia, o al dios del rayo. Y, simplemente, los chachapoyas también compartían ese dios. Ellos, eh, se conectaban con sus dioses, pero, para lo cual, simplemente, ellos utilizaban lo que es una concha que se denomina concha espondilus, o también muyu, que era denominado por los ingas. Esa concha, el hábitat, es en el ecuador, ¿sí? En la parte del ecuador, en el océano, océano pacífico, ¿sí? Y, simplemente, se realizaba, se traía mediante trueque, mediante comercio, para poder realizar las ceremonias y conectarse con sus dioses en común, ¿sí? ¿Cómo funcionaba esa conchita para predecir lo que son los cambios climáticos relacionados a la lluvia? De la siguiente manera. ¿Alguien tiene un palito selfie? Sí. ¿Usted presenta un palito selfie? Justo quería sacarme una foto, se quiere. ¿Es el pututo? ¿Cuál? ¿El pututo que le llaman? No, el pututo es el Strombus galatius, es de este tamaño. Ya. ¿Sí? ¿La concha espondilu? Es así. ¿Tienes algunas conchas? Ah, ya, ya. Exactamente. Sí, pequeñitas, de este tamaño, y son de anaranjadas rojistas. Sí, y estaba relacionado al culto. Simplemente se encontraban esas conchas en lugares sagrados, para conectarse con sus dioses. En otro lugar de la ciudadela, por ejemplo, no se han encontrado. Simplemente se han encontrado en este lugar de acá. Se han encontrado en lo que es... A ver, ya me voy a explicarles aquí. Miren, la importancia de esa concha espondilu en el mundo pre-inca, se han encontrado en lo siguiente. Que simplemente esa concha de ahí, se utilizaba para predecir los cambios climáticos, relacionados a la lluvia, o simplemente al fenómeno del niño. ¿Cómo funciona? Imagínense que esta parte de acá sea la Antártida, esta parte sea Chile, esta parte sea Perú, y este sector de acá sea Ecuador. La concha espondilu, el hábitat, es en esta parte de acá. ¿Ya? Hasta esta parte de acá, más o menos, la parte norte de Perú. Pero es esencialmente en esta parte. Cuando los cambios climáticos se empezaban a generar, se empezaban a ver simplemente, empezaba a hacer lo siguiente. A ver, ¿cómo es? Ya. Ahora, el Perú está influenciado por dos corrientes. Corriente fría, corriente Humboldt que viene de la Antártida, y la corriente tropical que viene del Ecuador. ¿Sí? Esta conchita de acá habitaba en la zona tropical. Cuando empezaba a generar los cambios climáticos, bruscos de temperaturas simplemente, el agua de acá empezaba a descender más de lo normal. ¿Sí? Se empezaba a calentar este espacio de acá que era frío. Eso quiere decir que esta concha de acá, simplemente observaba, que simplemente el hábitat se iba expandiendo y, por ende, estas conchitas de acá empezaban a descender, incluso hasta la parte de Lima. Las culturas que estaban viviendo en esta parte simplemente observaban la presencia de conchas póndilus y lo relacionaban a los cambios de clima relacionados a lo que es la lluvia. Y, por ende, se extraían esas conchitas y se llevaban a los lugares más sagrados, como, por ejemplo, templos, etcétera, etcétera, para poder, digamos, tratar de exorcizar los cambios bruscos de temperatura. Y así funciona, digamos, lo que es la concha espóndilus. Y desde ese punto, digamos, empieza a adorar lo que vendría a ser la concha espóndilus y se convierte en un elemento ceremonial. Y de ahí, digamos, la importancia de la concha espóndilus para encontrarlos a 3.000 metros sobre el nivel del mar que estamos ahorita. Desde el norte, desde el Ecuador, se trajeron acá para conectarse con sus dioses. En esta parte de acá pueden tomarse las últimas fotografías dentro de la ciudadela y nos vamos a reunir en esta parte y vamos a regresar más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!